Después de estar un rato en la media luna, descansar sentados a la sombra y contemplar sus aguas cristalinas, es tiempo de regresar sobre nuestros pasos. De vuelta a la carretera, aunque sea por un momento, pues nuestra siguiente parada es Río Verde, donde buscaremos dónde comer. Es un sábado y pasa de mediodía, por lo que es seguro que encontraremos algo de gente. Pero eso no nos detendrá. Río Verde El camino de la laguna de la media luna al centro de Río Verde es corto, al igual que nuestra estancia. Solo buscaremos dónde comer y después continuaremos nuestro camino. La siguiente parada de nuestro recorrido del día es Tamazón, buscando ir a ver sus cascadas y para hacerlo más emocionante, seguiríamos recorriendo la carretera libre. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! La tarde avanza. Poco a poco, el sol se pone a nuestras espaldas. y comienza a pintar todo de un color más cálido mientras entramos al municipio de Tamazopo, el inicio de la huesteca potosina. Nos desviamos de la carretera principal para bajar a Tamazopo. Varias veces he venido a este lugar, aunque ya tiene mucho tiempo desde la última y esta es la primera vez en la que yo manejo. Bueno, I've been looking out my window, as far as I can see, I'm looking for the rounders in and looking out for me, oh, but why won't they let me be? I'm a high-stepping papa from way down Tennessee, yes, I want to let me be. I'm a high-stepping papa from way down Tennessee, yes, I want to let me be. I'm a high-stepping papa from way down Tennessee, yes, I want to let me be. Tomaremos la respectiva foto a la salida.